Tantas veces que me quise alegrar Tantas veces que me quise escapar Y las veces que conmigo quisiste estar Yo solo recuerdo que tu ya vi Los recuerdos se derrumban en mis manos Los amores que el reza se llevó Y la decepción nunca se irá Y ni solo de eso se pudo quedar No te sorprende esta noche Acabe así una mirada Y así me das Y tu ya siempre voy Así Así Yo ya siempre voy Así Yo ya siempre voy Yo ya siempre voy Así Yo ya siempre voy